Hola, ¿qué me cuentas? ¿Sabes que me tienes intrigado? Hay muchos temas para ver, para hablar cosas y te diría que me aconsejaras un poquito. ¿Has visto la fecha del nuevo evento? A ver, a ver, si puedo ver alguna cosa. Bonita, bonita, bonita. Bonita, bonita, bonita. Mira, mira, mira. Ya, ya, empieza, empieza, empieza. Ahora, ahora, ahora. A ver, me está escribiendo que viene una fecha. A ver, 1 y 2 de abril. ¿Ah, sí? ¿Sí, tío? 1, 2 de abril, acá en Comarulga. Muy bonito. Tienes barbacoas para hacer, zona de alto caravana. Bonito. Buena cocedor, buena gente se ve. Sí. Va a haber zona de carpas, con tiendas, veo. Zona box, espacio para público. Estoy viendo aquí una gran competición. Unas máquinas. Qué máquinas estoy viendo aquí. Estoy viendo lo mejor de lo mejor. Vaya lento. Sí, sí. Ya puedes hacer un llame de lento, como Dios manda, porque esto pinta bien. Un fin de semana y ya. Taxi. Bye.